Andrés Iván Monje Fallas y Greivin González Méndez fueron ordenados diáconos por Monseñor Gabriel Enrique Montero en la Catedral de San Isidro del General. En el caso de Andrés fue por muchos años servidor de la iglesia y cuando estudiaba en el Instituto Tecnológico sintió un llamado que lo llevó a los caminos de Dios. Yo fui monaguillo muchos años aquí en la catedral durante 12 años, nunca me pasó por la mente, pero el Señor es el que siempre está ahí llamando, estando en la universidad, llevaba 3 años de estar en el Tecnológico en Cartago, estudiando Ingeniería Electrónica y empezó a surgir ahí como una duda que esa no era mi carrera, que tal vez cambiar de carrera y el Señor me enseñó que ya había hecho mucho camino en mí y que quizás este era el camino y desde eso ya 9 años de estar por aquí, muy alegres en el seguimiento del Señor. Así nació misteriosamente el Señor, el Señor hizo esa decisión en nosotros. Don Víctor Monge y Doña Rosa Iris Fallas estuvieron en primera fila en la Catedral Generaleña viviendo un momento inolvidable para esta familia de Barrio Liceo Unesco. ¿Se imaginó en algún momento de su vida que su hijo, porque me contó que estaba en el Tecnológico estudiando, aunque había sido monaguillo muchos años, se imaginó en algún momento que llegara a esta instancia? Viera que yo sí, pero en secreto, no lo compartíamos diciéndolo porque nosotros sí hemos tenido esa partecita de que ellos sean los que elijan cuál es la vocación. Cuando él se fue, a mí me dieron ganas de preguntarle por qué, estando tan cerca de la iglesia, usted tomó esa otra decisión, pero lo dejamos. Y el Señor le dijo, no, le di una oportunidad, pero venga para acá y ahí lo tiene, en este momento ahí lo tiene. Este día es sin duda un día de mucho gozo, una gran alegría poder entregarle al Señor este hijo que nos regaló, por gracia de Dios. Realmente estoy muy contenta por todas las bendiciones que él nos ha dado en el proceso de formación que ha tenido. Siempre ha estado con nosotros y entregado a la Virgen María para que nos proteja, siempre nos lo cura y sea un instrumento muy útil. También estando de fiesta en Río Claro, porque un hijo de este sector de Golfito fue consagrado diácono. Greivin González se recuerda cómo desde niño sintió que su camino estaba dentro de la iglesia. Creo que desde niño, siempre sentí la inquietud hacia la vida de la iglesia, servir en la iglesia. Y después, como fui creciendo, fue desarrollando un poco más la vocación, el deseo de servir. Ya cuando estaba en el colegio, en cuarto año del colegio, fue cuando ingresó un poco más esa inquietud vocacional, hacia el sacerdocio ya específicamente, que fue cuando ya finalizando el proceso del colegio, decidí hacer el proceso, vocacionar en la diócesis para ingresar al seminario. Fue cuando ingresé al seminario en el año 2009. Pero sí, desde niño siempre estaba la inquietud, por parte de mi familia también, que son muy católicos, muy religiosos. Y ahí inició un poco la inquietud, la llamada vocacional, y se fue desarrollando hasta llegar al momento, el día de hoy. Sí, yo soy de la parroquia de Río Claro, específicamente, es un distrito del cantón de Golfito. Y soy el cuarto hermano, somos siete hermanos, me crecí únicamente con mi mamá. Mi papá falleció hace 25 años, y sí, me crecí con ellos, y ahorita estoy sirviendo en la parroquia de San Rafael de Platanares también. Doña Nereida Méndez salió desde muy temprano de su casa en Río Claro para acompañar a su hijo en un día muy especial. Es mucha emoción, es una bendición muy gran de parte de Dios, y me siento muy agraciada con Dios, y por el esfuerzo de él y el sacrificio también, porque es difícil ver a un joven alejarse de los papás muy jóvenes, ¿verdad? Dejar su familia. Pero sí, me siento orgullosísima, de verdad, y mucha emoción, y la bendición de Dios que recibo es demasiado grande. ¿Usted como mamá en algún momento sintió que iba a ser sacerdotel en algún momento, de pequeño? Por algunas actitudes de él, sí, por actitudes de él, por la forma de los juegos con sus hermanas y todo eso. Entonces yo presentía que podía llegar a ser, por la actitud que él tenía y la forma de hablar y así. Uno de los más satisfechos es Monseñor Gabriel Enrique Montero, pues son momentos donde se necesitan más miembros dentro de la iglesia, y que más sangre joven llegue a los caminos de Dios. Es una gran alegría, en una diócesis donde todos saben que hace falta mucho clero, y entonces ya pues tener dos que se ordenan diáconos es ya una gran alegría. Además que es un trabajo que han hecho durante años preparándose, pues que hayan llegado hasta este punto, también hoy en donde hay poca perseverancia en general y problemas de todo tipo, pues es una doble o triple alegría que ellos estén llegando a este momento. Además de que efectivamente es sangre nueva, sangre nueva que entra a la diócesis a formar parte del clero, y efectivamente pues son relevos que siempre alegran el corazón. Con la ordenación como diácono, Andrés Iván Monge continuará sus labores en la zona de Boruca, y Greiving González en Platanares.